No se puede hablar de traición cuando todo el mundo lo veía venir. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es La Opinión Que No Pediste, y en el video de hoy vamos a hablar nuevamente de todo este lío que se ha armado entre la federación peruana y los clubes que están en huelga. Universitario, como era de esperarse, saltó del barco, tomó postura y decidió presentarse a jugar el campeonato peruano, el mismo que podría acabar con 7 wall covers en su fecha inaugural. Jan Ferrari ha cedido ante la presión de sus hinchas y decidió que el cuadro crema se presente a jugar. ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Por qué era tan predecible que lo haga? Y sobre todo, ¿qué se viene ahora? Porque si Alianza ha tomado la drástica decisión de no presentarse, eso significa que acumulará su primer wall cover, y al segundo le tocaría descender, junto con el resto de los clubes que también acumulen un segundo wall cover. ¿Qué pasará entonces con Alianza Lima, que ha hecho la inversión más grande de su historia, armando un super equipo, y existe la posibilidad de que no lo pueda presentar en la cancha? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar, quería contarte que este video llega gracias a nuestros amigos de OneXBet, que traen las mejores cuotas para que puedas ganar este fin de semana con el fútbol europeo. Por ejemplo, se enfrentan el Barcelona y el Sevilla. El equipo de Xavi Hernández es el gran favorito, ante un Sevilla que se ha visto complicado con el descenso en esta temporada. Y el Barcelona, que es líder absoluto de la Liga Española, ha estado ganando los últimos partidos por la mínima diferencia. Ténlo en cuenta para que armes tu mejor jugada en OneXBet, registrándote con el enlace que estará en la descripción. Con mi código tendrás acceso a importantes beneficios. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Y como era de esperarse, lo veníamos anunciando hace bastante rato ya, del bloque de 8 clubes que se unieron para enfrentar a Agustín Lozano y el nuevo modelo de derechos de televisión, la U fue el primero en saltar, como era de esperarse, porque las condiciones se prestaban para ello, y porque aparte, no es la primera vez. La U lo venía repitiendo y quizás alguno se molestó, venía coqueteando entre un bando y otro hace bastante rato. Y cuando digo bastante rato, viene ya desde el 2019. Pero entonces, ¿podemos decir que el cuadro crema ha traicionado al resto de clubes? Ha traicionado principalmente a Alianza Lima, que en este momento es el que lidera esta huelga de equipos. Quizás no sea tanto así. Lo primero que hay que entender y remarcar, es lo que vengo diciendo hace ya buen rato. Esta unión entre varios equipos, y principalmente entre Alianza y la U, que ahora ya no existe más, es por un tema de dinero. Los clubes, como es evidente, están protegiendo su patrimonio y sus ingresos futuros, los cuales saben perfectamente que están comprometidos con el nuevo modelo de la federación peruana, que no les garantiza ni siquiera cuánto dinero van a recibir el próximo año. Y por eso no es una coincidencia de que los equipos más importantes del fútbol peruano se hayan alineado del lado del consorcio, o sea, de Gol Perú. Y a lo largo de estos videos explicando el problema he tratado de hacerlo de la manera más simple posible. Los clubes que desean continuar con Gol Perú lo hacen porque la propuesta económica es insuperable. En el caso de Alianza, lo repetimos siempre, le han ofrecido 100 millones repartidos en 10 años, un contrato sin precedentes. Mientras que por el lado de 1190 Sports hay muchas irregularidades de por medio. Pero hay que tener en cuenta de que esto no es un tema legal. Si fuera exclusivamente un tema legal, la federación tiene toda la razón, la cual ya fue reafirmada por el TAS y también en el Poder Judicial peruano. Es normal, y lo dice la FIFA, que el ente organizador de cada campeonato sea el que venda los derechos televisivos de todos los equipos que participan. Eso no se ha negado nunca. Pero tampoco se puede negar que la firma del contrato de la Federación Peruana con 1190 se ha hecho de manera irregular, firmándose en Chile, a espaldas de los clubes, y con un contrato que económicamente no favorece a los equipos. Y si bien la Federación Peruana, al ser un ente privado, no tiene por qué rendirle cuentas al público en general, sí tendría que rendirle cuentas a los clubes que integran el campeonato, y claramente no lo han hecho. Con decirles que tampoco han definido cómo se van a repartir los porcentajes, ni tampoco se ha definido cuánto dinero va a ingresar en los próximos años, ni nada. Se vienen vendiendo los derechos de televisivos a cuanta empresa quiere comprarla. Y a propósito de eso, en los últimos días, el dueño de Vez Cable, una de las empresas que iba a transmitir el campeonato, se estaba quejando de la forma en cómo estaban vendiendo los derechos televisivos porque a él le dieron un precio, y a otros cables más pequeños se los estaban rematando a una cantidad muchísimo menor. Lo cual nos lleva a hacer números, a sumar y darnos cuenta de que es imposible que este nuevo formato económicamente sea más favorable que el anterior. Pero como dije, esto no es un tema legal y no hay que verlo así, es también un tema político. Esta disputa entre el consorcio del fútbol y la Federación Peruana responde también a una batalla que se ha venido librando entre Domínguez, presidente de la Comebol, y Paco Casal, de quien ya hemos hablado antes. Casal está ofreciendo mucho dinero para no perder el fútbol peruano, y la razón es muy simple, es uno de sus principales negocios, y además, sabe que irse de Perú significaría perder terreno ante Domínguez. Y por esa misma razón, el empresario uruguayo viajó desde Miami a Perú hace unos días y estuvo presente en el Suiz Hotel, donde se reunieron los representantes de los ocho clubes que hoy están en huelga. La Federación Peruana ya había anunciado el inicio del campeonato, contra viento y marea, el mismo campeonato que tendría que haber empezado dos semanas atrás, pero que no se pudo llevar a cabo por la situación que vive el país. Sin embargo, todos sabemos que la Federación tiene que cumplir con las televisoras y también con los sponsors, los mismos que están presionando para que el campeonato inicie ya mismo. Y por esa razón, no les importa que la situación del país todavía no se haya controlado. Muy aparte del tema de derechos televisivos, el ambiente no está para que el torneo arranque, porque se está arriesgando la integridad de los futbolistas. Estamos hablando que en ciudades como Juliaca, Cusco, Arequipa incluso, se han estado tomando aeropuertos y destruyendo los mismos. En este momento, ¿qué garantías hay para que el traslado de los clubes sea de la mejor manera? Si hace solo una semana, el deportivo Pasto que vino a jugar un amistoso con Melgar no podía regresar a su país. Y en este momento de carreteras bloqueadas y demás, ¿qué seguridad hay para los jugadores de la Liga 1 de poder arrancar un torneo? Si por ejemplo, los futbolistas de Cusco FC no podían entrar a su centro de entrenamiento porque había una carretera bloqueada por los huelguistas en Cusco. Por esa misma razón, la solución de la Federación Peruana ha sido que se juegue todo a puertas cerradas. De por sí ya van a perjudicar a los clubes que van a perder la taquilla de esos partidos. Pero como digo, la intención es comenzar el campeonato a como dé lugar. Sobre todo, para meterle presión a los equipos que están en huelga de que los wall covers los pueden mandar a segunda división. Y por esto, Juan Reynoso y Lozano se reunieron con el Premier o Tárola para solicitarle que el campeonato pueda arrancar esta semana. Y el gobierno que mucho necesita que la gente empiece a concentrarse en otra cosa está dispuesto a que el fútbol arranque sí o sí este fin de semana. Por eso, los ocho clubes de la llamada Resistencia se fueron a reunir al Suiz Hotel donde también se vio a Paco Casal muy molesto con los representantes de Universitario de Deportes. Y es que Casal que es un viejo zorro en este negocio sabe perfectamente lo que se venía y tampoco es ciego. Si yo me pude dar cuenta, no creo que él no se haya dado cuenta hace rato ya que la U era el principal candidato a ser el Judas de estos ocho equipos. Se presentaron en la primera reunión, estaban declarando en contra de los estatutos de Lozano y demás, pero en el momento que iba a arrancar el campeonato siempre tuvieron la predisposición de presentarse. Lo cual no tendría nada de malo, pero estando en un bloque de equipos que van a ir a la huelga, presentarse es una traición, no solamente alianzas sino al bloque en conjunto. Siendo conscientes además de que esto es un negocio y cada uno está velando por sus intereses, pero ¿a la U realmente le conviene presentarse? Deportivamente sí, económicamente es una pésima decisión, pero eso ya será tema de Jan Ferrari. La U desde un comienzo era el equipo que más predisposición tenía para saltar del barco, por lo mismo que ellos todavía tienen contrato hasta el 2025 con Gol Perú y Lozano sabía que la llave para terminar con este problema era permitirle al consorcio poder transmitir los partidos de local del cuadro crema y ya está. En ese preciso instante ellos se podrían bajar de la huelga y decir que de todas formas van a cumplir con su contrato hasta 2025. El problema es que están arriesgando la renovación con el consorcio, la cual en teoría tendría que ser tan buena o casi tan buena como la que le hicieron alianza. Pero entonces, si económicamente a la U no le conviene, ¿por qué salta del barco? Y esto lo he tenido que grabar recién porque Jan Ferrari ha soltado información nueva. Anunció que la U ha renovado su contrato con el consorcio, el cual como especulamos es casi o igual de jugoso que el que firmó alianza, pero que de todas maneras se van a presentar a jugar contra Cantolao. En otras palabras, están con Dios y con el diablo, jugando a dos cachetes. Quieren la renovación con el consorcio porque saben que nadie les va a ofrecer algo económicamente mejor, pero al mismo tiempo tampoco quieren ensuciarse con la huelga. Que peleen los otros cojudos y nosotros nos sentamos a esperar qué es lo que sucede. En otras palabras, la U ha firmado la renovación con el consorcio sabiendo que por la medida cautelar este contrato no tiene validez y están a la espera de que los otros siete clubes que continúan en huelga logren sacar a Lozano, pero sin ellos. Si la huelga vence a Lozano, la U se beneficia y si la huelga sale perdiendo, la U no se perjudicó. Es decir, otros salen a poner el pecho y Ferrari se para un costado a ver qué sucede. Total, él puede recoger los beneficios al final porque tiene la renovación firmada con el consorcio y en caso no resulten las cosas, él tampoco se ensució las manos. Y si bien hemos dicho que cada equipo está buscando su beneficio económico, tampoco hay que cruzar ciertos límites. No se puede estar con Dios y con el diablo sin querer decir aquí quién es Dios y quién es el diablo porque no creo que hayan buenos y malos. Pero creo que se entiende. Jugar a dos cachetes está mal visto por donde lo mires y querer beneficiarte del sacrificio de otros sin hacer nada es realmente un golpe bajo. Y esto pasa también por un tema de la presión de los hinchas de la U. Ya habíamos comentado antes que a varios hinchas cremas no les hacía ninguna gracia que su equipo esté en una huelga liderada por Alianza Lima y Ian Ferrari que de populista tiene mucho no quería empezar el año peleado con los hinchas y por esa razón ha tenido la brillante idea de intentar quedar bien con los hinchas y también con el consorcio firmando la renovación pero presentándose a jugar queriendo la continuidad de Gol Perú pero no luchar por conservar ese sistema qué posición más cómoda pero si algo hemos aprendido sin importar de qué equipo seamos hinchas es que quien intenta quedar bien con todos al final no queda bien con nadie y por eso pudimos ver en el Suiz Hotel a Casal Furibundo con el representante de la U porque esta volteada ya se veía venir estaba cantada lo habían hecho en el 2019 cuando decidieron no presentarse a la conferencia de prensa de último momento por aquellos días el administrador también era Ian Ferrari pero qué llevó a la U a tomar esta decisión una de las cosas que habría molestado a la administración crema no tiene que ver con los derechos televisivos sino con que Alianza haya presentado una carta al Congreso opinando acerca de la ley que ellos estaban promoviendo que aparte es una ley con nombre propio pero no estamos hoy para hablar de ello diciendo que la U sería el único beneficiado con esa ley y que lo consideren porque no sería justo para el resto de equipos que sí han estado pagando su deuda concursal como es el caso de Alianza esto es un tema aparte pero definitivamente la administración de universitarios se lo tomó como una afrenta y sus hinchas también qué tanto habrá influido en la decisión de la U no lo sabemos porque a decir verdad hasta antes de esto yo lo tenía claro ellos no iban a continuar en la huelga y sí se iban a presentar a jugar porque además tienen la salida perfecta su contrato todavía hasta 2025 y por ese lado pueden lavarse las manos a eso hay que sumarle que en este punto la U es un equipo desesperado por ganar un título nacional y están dispuestos a cualquier cosa por conseguirlo incluso poner en peligro el futuro económico del club a cambio de ello no sería la primera vez tampoco y en esa desesperación por salir campeones han visto una oportunidad muy buena porque en caso Alianza se mantenga muy rebelde y no ceda ante la presión de Lozano el cuadro de la victoria podría descender por dos wall covers y la U tendría la mesa servida teniendo que pelear únicamente contra Cristal porque Melgar también está en el bloque de la huelga y se ha mantenido ahí económicamente la propuesta de gol Perú es insuperable pero ya Cristal se había pasado para el lado de la federación porque le habían asegurado el contrato que por tantos años buscó en el lado del consorcio y no lo consiguió porque sus números no daban para ello por la misma razón se podría hacer un esfuerzo para tener a la U de su lado que termine su contrato en 2025 y pase a las filas de 1190 Sports la federación amenaza que la fecha programada se va a jugar a como dé lugar desde ya Sporting Cristal está seguro que de jugarse la fecha ellos van a ganar por wall cover porque Alianza no va a cambiar su postura de no presentarse y a propósito de ello uno de los integrantes originales del fondo blanquiazul que es Balón Torres salió muy ofuscado de la reunión en el Suiz Hotel donde también mencionamos que estuvo Casal lo único que declaró a la prensa es que los ocho clubes se habían unidos y que estaban haciendo lo posible para poder sacar a Agustín Lozano lo cual coincide con el comunicado que sacaron al día siguiente los clubes ya sin la U porque en ese momento ya era obvio que se iban a bajar a pesar de que Balón Torres quisiera cerrar los ojos ante la realidad y en la parte final del comunicado se dice que van a buscar la renuncia de Lozano así que van a intentar sacarle la basura debajo del alfombro al presidente de la federación peruana por eso les dije que hace rato esto dejó de ser un tema legal y futbolístico se volvió un tema de fuerza y de intereses económicos muy grandes la fecha en el fútbol peruano arrancaba este viernes y rompía fuegos con Cusco FC jugando de local el mismo equipo que como les conté hace un rato no podía entrenar porque los huelguistas estaban bloqueando las carreteras y amenazaban con agredirlos y lograban pasar bueno Cusco FC que está en el bloque de la resistencia decidió no presentarse a jugar su primer encuentro antes por Huancayo y lo cierto es que jugar en el Cusco tampoco da muchas garantías en este momento por eso no sería correcto que el resto de los equipos abandone a Cusco FC que ya se inmoló y era el equipo que estaba en primera línea para hacerlo y de los nueve partidos que corresponderían esta fecha solo se podrían jugar dos el primero este sábado entre Universitario y Cantolao y el segundo el día lunes entre César Vallejo y Alianza Atlético de Zullana con lo cual tendríamos una fecha de nueve partidos donde siete se resolverían por walkover donde se ha visto que en una liga profesional hayan siete equipos que por rebeldía decían no presentarse eso va a ser una noticia que dé la vuelta al mundo y es lo que están buscando los clubes creo que para cualquier persona sensata es obvio que un campeonato no puede arrancar si se sabe que habrán siete equipos que pierdan por walkover se quiere iniciar el campeonato a la fuerza porque es lo que necesita la federación y es lo que necesita también el gobierno de turno pero ya en materia deportiva si los equipos acumulan dos walkovers el reglamento dice que tendrían que descender inmediatamente la cuestión sería ¿están dispuestos en la federación peruana a descender a siete clubes entre los cuales está Alianza Lima que es el que más rating genera y la razón por la cual las televisoras van a pagar un adicional en los contratos realmente en Biden están dispuestos a dispararse a los pies porque el valor del campeonato caería drásticamente si Alianza es descendido por reglamento y aplicaría lo mismo también para Melgar para Cienciano que son equipos que tienen mucho público son capaces de descender a siete equipos por doble walkover teniendo en cuenta que la sanción posterior no es solo descender sino también el número de años que van a permanecer en esta división todo este lío ha llegado a su punto de ebullición ¿y cómo comenzó el campeonato peruano? Sport Huancayo tuvo que llegar al estadio Garcilaso de la Vega a enfrentar a un rival que ya sabían no se iba a presentar por el tema de los paros ni siquiera pudieron llegar en ómnibus tuvieron que llegar en taxis y para colmo el community manager de la Liga 1 quizás a pedido de sus jefes se pasó de cachaciento publicando fotos del estadio y que la cancha ya estaba lista para recibir a los equipos cuando todos sabíamos lo que iba a pasar y en este punto tengo que reconocer que toda esta novela me está resultando más interesante que la Liga misma y Lozano más allá de todos sus defectos está siendo un muy buen villano es incluso más conchudo que Burga y eso ya es decir bastante y el día de mañana veremos como primer partido a la U jugando contra Cantolao pero también seremos testigos de varios walkovers que en total serán 7 en esta jornada esa es la imagen que va a dejar el torneo peruano que si pensamos no podía ser más decadente siempre puede sorprendernos y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento ya realmente no sé en qué vaya a terminar todo este lío la amenaza de que Alianza pueda descender por dos walkovers junto con el resto de estos equipos en huelga es real y la posibilidad comienza a abrirse a raíz de la primera fecha Lozano confía en que todos estos equipos van a desistir cuando tengan que enfrentarse al segundo walkover pero ahora déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto no olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden interesar y así mucho más que decir me despido y conmigo será hasta un próximo video no olvides suscribirte no olvides suscribirte